Con una gran bandera y pancartas, miembros de la diversidad sexual de Nicaragua celebraron un mitín frente a la Corte Suprema de Justicia para pedir respeto a sus derechos en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Ana Quiroz, manifestante. Estamos demandando un alto a la discriminación, una protección social y protección por parte del Estado, a nuestras familias, a nosotras, a nosotros, en el ámbito de salud, de educación, laboral, en el ámbito de la justicia. Los participantes al plantón realizaron bailes e iban con camisetas de colores vistosos con la leyenda, alto a la homofobia. A la actividad se hizo presente la ganadora del certamen Miss Gay Centroamérica 2017, la nicaragüense Jimena Esquivel, quien fue coronada como la nueva reina de la comunidad LGBTI el 6 de mayo pasado. Estamos exigiendo, no estamos pidiendo permiso de un pavor, estamos exigiendo nuestro derecho, que se instalen y siempre se haga saber que somos personas bastante. La homosexualidad no es un tema tabú en Nicaragua, pero sus integrantes suelen sufrir los inconvenientes comunes de la diversidad sexual, como no delatarse por temor a sus padres, maltrato a las autoridades y discriminación, entre otros, según sus miembros.